Estas son las últimas horas de Verdansk. Muy bien, soldado, manda un punto de descenso para tu equipo. Gas acercándose a tu posición. ¿Y cuántas deberíamos hacer? ¿Cien? ¿Cien? Ahí. Ah, entonces hay un jaquete. Nos matamos desde atrás. Ya la tenemos que ganar. ¿Ven gente? Yo no veo a nadie. No me fijé más arriba. ¿No ven a nadie? Voy a caer los títulos. Investigue en los lugares de caída. Interesante. Sí. Interesante. ¡Sigan buscando! No. Pero ya no me atrevo. Vean nomás un güey, ¿verdad? Sí, güey. Estás entre los mejores sin cuenta. Estás entre los mejores sin cuenta. Muy bien. Ahora vayan al siguiente objetivo. Acá pongo caja de placas. Avance hacia la siguiente ubicación. Avance hacia la siguiente ubicación. Blindaje aquí. ¡Vale! ¡Vale aquí! ¡Sigo! ¡Vale! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! No! Ahí viene un carro, viene un carro, viene un carro para conmigo Voy, voy, voy Voy para con ustedes Tengo que aventar, me aventaron unas bombas Ya no lo topeé al carro Yo Eso es una victoria para mi No, yo no creo Necesito apoyo aéreo en este objetivo Recibido, ataque en camino Marcha No hubo impactos en este ataque ¿Por qué aventaron en el ataque? Vamos para allá otra vez al buen cielo, vamos a agarrar la bandera No Pues hay una bandera acá Aquí hay de medio calibre Acá hay otro avión Cerca yo aquí Sí, güey Está aquí cerca ¿Cómo fue eso? Déjame ir por la bandera en chinga, güey ¿Por qué yo otra vez acá atrás? Por lo que quieran, vamos A la siguiente área Asegura el perímetro Quedan 44 Nos esperamos a que cierre el círculo para hacerlo ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Tres minutos Digo, un minuto Cuarenta Tres minutos Aquí está Amigos Buenas, choco Cerca, me bajó Acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo un problema Ay, a cularte No, no puedo, ya me había levantado Me mató la granada Ya lo pegaste, güey Viene volando su compa Viene volando su compa Es ese güey Objetivo, aquí Soldado enemigo acercándose El otro está ahí con una... ¿Le damos el evento o qué? Putos dicen que son de tres, pero dos contra tres como quiera Me dejó un poquito más que un contra tres Bombardeo en camino Aguantenlo, no lo vayan a llenar Aquí está el choco, 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 no lo hagas Choco, no lo hagas, quítate de ahí Gas acercándose, reubicando zona segura Bombardeo en camino Información de reconocimiento asegurada Gran trabajo Sí, sí, qué tiene que hacer en el evento, güey Porque, güey, voy a entrar con el Woody No tengo ni puta idea de qué es la de... De ganar, nada, nada, nada Sí, pero qué tiene diferencia con el palo en roya Me voy Encontraron información nueva Cuéntenos hacia la oposición indicada Este... Es bien chistoso, amigo Voy a comprar caja de balas, eh Qué malo Eh, qué pedo Se me trabó el fuego Bombardeo en camino No mames Ah, bombardero Hay trabajo por hacer Un viaje corporal aquí Ok Ah, aquí hacemos el tercero, ¿verdad? Vamos a comprar la otra caja, tú Avancen hacia la siguiente ubicación Ah, ok Aquí en el contrato me lo va a dar, güey ¿Entendiste, Woody? No había llegado arriba Iniciando barrido del radio El gas está aproximando El gas está aproximando Pero todas las dudas que vayamos teniendo Las vamos a preguntar Ahora vayan al siguiente objetivo Falta una caja, ¿no, verdad? Me marca una en array, güey Ah, la cuarta, sí, la cuarta Que aquí nadie me dejó el... Toma, Shoko, agárrate este yo ahí, güey Sí Ah, yo también agarré una arrachita A ver, pifas, ven por esta, güey Yo traigo el ataque aéreo-frición Ah, ok Entonces ese avistado, güey, de acuerdo No, sí No hay enero ¿Cómo te ayudas? No hay... No hay... No hay... Mira... No hay... No hay... mmm, excelente es una mamada eso es una victoria para mi ya estas mamando va hay mil armas aqui si fuiste tu ah la chinga el nene yo lo de la campeonata es verdad creo no bueno es cierto tu quédate parado y compruébalo esta re chido para que no existieran los campos va para bonjard entonces si va para bonjard vamos en el carro quedan 31 vamonos en el camion ok no 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 yo tambien lo tiré yo tambien lo tiré yo tambien lo tiré mas de 10.000 mas de 10.000 no 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 se puede dejar que sea el perro. Casa aproximándose, marcando nueva zona segura. ¿Se habrá volvido a resolverlo? Ok, güey. Lleguen a las coordenadas e investiguen. Vamos a la izquierda. Aquí anda menos gente. ¿Pero cuándo va a salir? Por aquí. La salida de ese buque es así. Hay un carro allí. Sí, ahí están. Ya sabes, entramos conmigo. 25 millones. 25 millones. Estás perdiendo terreno. No, no, no. No, no, no. Es que, güey. Es que, güey. Es que, güey. Es que es un metro. Es un bandero en camino. Es un bandero en camino. No, no. No, no. Vamos a estas bodegas, güey. 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 Ah, hacia sur, güey. Es que a este lado ya no viene gente. ¿Qué piensas? Ya. Para que no nos agarren por atrás. Va, va, va. Estoy listo, señor. Un bandero en camino. ¿Nos vemos desde aquí? No, no. No, no. UAB aliado arriba. Iniciar. Aún estás entre los 25 activos en la zona. Aún la tiene que... Estaré por aquí. Sí. Necesito reconocimiento en mi posición. Recibido. UAB avanzado entrando en... Recibido. UAB avanzado entrando en la zona y buscando hostiles. Necesito reconocimiento en mi posición. Recibido. UAB avanzado entrando en la zona y buscando hostiles. Están topeando para que se jale al aeropuerto, pifá. Ya. Acá disto ya. Aquí, güey. El azul. Atención. UAB seco. Todos están allá, ¿verdad? Como que nadie sabe o... Sí. Vamos a ese. Vamos a ese. Dejala para allá. Atención. UAB seco. Se me hace que se va el aeropuerto. Regresamos la base para reabastecerlo. Bueno, como que ya no está. No está atrás. UAB. UAB. No, güey. No, güey. Si es aquí, güey. Es aquí, güey. Si es aquí, güey. Si es aquí, güey. Si es aquí, güey. Garnete aquí, azul. ¿Nos metemos? No hay nadie, no hay nadie. Sí, no traigo un claim. Puse dos claimos aquí en la tirolina. Voy a quedar aquí encampeándolo. ¡Bombardeo en camino! El pedo es la entrada de acá, fíjoles, que les gusta más llegar por ahí. Entonces dos de aquel lado. Yo voy acá, güey, a la entrada de acá. Sí, yo digo que deberíamos de ser muy amigos de él. Ahí viene el gas. 16 gentes, 13 gentes. No he matado nada. ¡Ay, bomba! No vi nada, güey. Es que estaban bien lejos, güey. Ahí viene el helicóptero, güey. No, no, no. Pero ahí se... Se escuchó el... Enemigo entrando al área. Sí. Ya le di... Ya se va a cerrar el gulag y va a empezar la bandera. Ya le di el dinero, pero no lo agarró. Me lo regreso. Hay que ir a los aviones estrellados. Escucho el paso de arriba de mí. Escucho el paso de arriba de mí. Ok, ok. Cayó en mis claymores, ¿verdad? Sí. Ya saben que estamos aquí. Objetivo mercado, envíenlo. Aquí Stryker 3, recibido. Ataque en camino. No, gracias. No hubo impactos en ese ataque. UAB, enemigo arriba. De nada. Gas acercándose. Reubicando zona segura. Voy a empezar la bandera, eh. Escucho paso de arriba. No, aquí la bandera aparece en medio. Las defensas aéreas ya no son suficientes. Uno, güey. Uno arriba. Prepárense para una fuerte oleada de bombardeos. ¿Aquí? Entiendo en el carro, güey. Entiendo en el carro, güey. Bombardero en camino. Su compa allá con choco, güey. Su compa viene allá con choco. Aquí me quedo yo, eh. Simón. ¿Cuántos aviones tienes que descargar? Allá con el Pifas, güey. Con el Pifas. Vergas. Vergas. Tengo gente. Son dos, son dos, son dos. Baje a uno. El gas está avanzando. Capturen. Tome uno, tome uno. Tome uno, tome uno, Pifas. Se muerto. Se murió, se murió, se murió. Su compa está aquí arriba, eh. Su compa está aquí arriba, güey. Su compa de este güey está aquí arriba. Aguanta, aguanta, aguanta. No te expongas tanto. Atención. 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 Atención de precisión aliado en camino. Simón, 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 Simón. Choco al tiro. Le van a dejar de venir. UAV enemigo arriba. Solo quedan diez. Un paseo en camino. Buena, güey. Team UAV, Team UAV. Aguanta, yo estoy en la bandera. Completando la bandera, nos chingamos. ¡Ya casi! ¡Resistan! No, no te asumes. No se avanza más rápido, eh. ¿No? Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Sí, güey. Sí. Ahí quédate, ahí quédate. Estás entre los mejores cinco. ¡Puedes ganar! Aquí te aguanto, aquí aguanto, aquí aguanto. No, no, ahí quédate. Ahí quédate, choco. Ya casi lo logro. Ya casi la pelaron. Ya casi la pelaron. Desde Verdansk. Desde Verdansk. Lo logramos y nos llevamos la victoria. ¡Bien hecho! Hasta que lo logramos, güey. ¡Bien hecho esto! ¡Bien hecho esto! Ja, 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 ja. Hay video, video, video Ahí está el puntito rojo del mapa Yo sí, yo sí, yo sí, a mí vale verga Mira, ahí está la caldera Ah, mira, ahí está, se ve el mapa Debe decir, yo lo veo igual Mira, hay un cine El volcán No grabé, güey El pifas sí, güey El pifas sí Por favor El pifas sí El pifas sí El pifas sí